No hay ojos más lindos en la tierra mía que los negros ojos de la atapadilla. Miradas que matan, dolientes pupilas, noche cuando duermes, luz cuando me miras. ¡Qué noche de luna, perfume de azar! En el cielo estreñas y tibios los aires y tras de la reja cubierta de flores la novia que espera temblando de amores. Sí, y al ver esos hombros que en piedos esperan apagan sus luces las blancas estrellas. Los aires esparcen aromas mejores y todas las flores suspiren de amor. Por una mirada de tan lindos ojos, estrellas y flores padecen de tu amor. Los aires suspiran, el cielo se apaga y en el alma van a dar la fecha de amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!